¡Hola mundo! ¿Cómo estáis? Aquí estoy en la cocina de mi casa. Sí, tengo que comprar desodorante, laca, detergente, para ensaladas, servilletas... Sí, esas cosas. Es un sitio perfecto para grabar un vídeo. No tenía pensado grabar un vídeo en la cocina, ni mucho menos. Sí que es cierto que tenía pensado grabar un vídeo, estaba en ello, pero ha pasado algo y el vídeo ha cambiado totalmente de concepto, totalmente. Tienes que verlo para entenderlo. Por cierto, al final del vídeo tenía ganas de decirlo y he aprovechado, voy a decir algo muy, muy, muy importante que tenía muchas ganas de decir, así que quédate, échale un vistazo al vídeo que yo creo que te va a gustar. Estas cosas pasan a veces. ¡Qué mierda de tele, de verdad! ¿Estas horas? A ver quién es. ¿Cómo? ¿Coño? Pues no hay nadie. ¿Qué es esto? A ver, hace no mucho fue mi cumple, y... Y... el logo este que veis aquí es de Coolway. La gente que me echó una mano y me ayudó a hacer el videoclip y que lo hizo conmigo. Así que... no sé qué es exactamente. Pero algo es... Ya. A ver, ya. ya, ya, ya ya, ya ya yo es que nunca era bueno abriendo los regalos de navidad yo siempre lo rompía todo con esto es enorme hay una notita por aquí y pone ¡Feliz cumpleaños y felices premios 40! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Hay una bolsa y otra bolsa. A ver... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulo! A ver... ¡Es mi talla, es mi talla! ¡Oh, oh, oh! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! Me está molestando ya la capucha y todo ya de los medios. ¡Oh, hay otra cosa! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Lo veis? ¡Oh, qué guapa! ¡Con capucha! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, no! ¡Me encanta! A ver, que hay un paquete más... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muero de amor! ¡Qué buenas, qué bonitas! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, de verdad! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Joder, mirad la caja, qué chula está! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Bueno, pues sí, desde la cocina que estoy en la cocina de mi casa grabando un vídeo, no suelo hacerlo, pero estas cosas pasan, de vez en cuando, en la vida. Que nada, gracias, muchísimas gracias a la gente de Coolway por el detallazo, que me encantan las zapatillas, me encanta la camiseta, me encanta la sudadera, muchísimas gracias, de verdad. ¡Cómo me conocéis, cabrones! ¡Ja, ja, ja! Gracias, de verdad. Os dejaré por aquí abajo en la descripción cosillas de Coolway y todas sus redes y tal, para que le echéis un vistazo, porque la nueva temporada está muy chula y tienen cosas muy, 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 muy guapas, muy guapas, chicos y chicas para todo el mundo, así que aquí abajo os lo dejaré. Os dejaré en la descripción las redes para que le echéis un vistazo y la web, sobre todo, que está muy chula. Que muchísimas gracias y aprovecho este momento para deciros, ahora que me traen esta ropa tan chula, algo muy especial y que tenía muchas ganas de decir, este año de nuevo voy a ser el DJ de la gala de los Premios 40 Principales 2014. No sé el qué, pero algo de esto me pondré, así que gracias de verdad a todo el mundo. Nos vemos en los Premios 40 y Coolway, muchísimas gracias de verdad por estar siempre ahí detrás. ¡Gracias! Si te ha molado, aunque sea un poco improvisado este vídeo, suscríbete por aquí abajo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Besitos y gracias de verdad. ¡Gracias!